Siendo una de las más divertidas tradiciones mexicanas, la piñata es símbolo indiscutible en nuestros hogares, que colorea los festejos navideños. Desde su primera representación, en forma de estrella de siete picos simulando la tentación de los siete pecados capitales, pasando por personajes históricos, objetos cotidianos y elementos de nuestra imaginación, el júbilo entre la gente para romper esa figura de barro decorada es el resultado de tan peculiar artesanía. Así que en este diciembre, elige tu favorita y dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Conaculta